Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Karen Pérez y bienvenidos, bienvenidos a la cuarta edición de su programa Posgrado Villarrealino, donde le daremos nueva información de las diferentes maestrías y doctorados de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y hoy, miércoles 24 de agosto, empezaremos el programa con una buena noticia, porque la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, al ver que había una gran solicitud de interesados en postular, dio una semana más para las inscripciones, siendo ahora el examen de admisión el 11 de septiembre. Así mismo, hago de su conocimiento de que el código de pago en los bancos del comercio y BCP para el proceso de admisión de la Escuela Universitaria de Posgrado es el 82553. Ahora, por otro lado, hay un nuevo cronograma sobre el proceso de admisión de maestrías y doctorado 2022. Vamos a comenzar mencionando sobre la convocatoria. La convocatoria ya se realizó el pasado 19 de agosto del 2022 y los pagos en los respectivos bancos del comercio y BCP se dio a partir del 19 de agosto hasta, tienen plazo todavía para pagar hasta el 7 de septiembre del 2022. Y las inscripciones en la web van a ir desde la fecha 22 de agosto hasta el 8 de septiembre del 2022. Dichas publicaciones de enlaces electrónicas para el examen de conocimientos se va a dar el 9 de septiembre del 2022 y el simulacro el 10 de septiembre del 2022 y el examen de conocimiento, como ya lo mencioné, se dará el domingo 11 de septiembre del 2022. La publicación de los resultados finales se dará el 13 de septiembre del 2022 y la entrega de constancia de ingreso será el 15 al 21 de septiembre del 2022. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los requisitos. ¿Qué requisitos se necesita para la inscripción en estudios de doctorado 2022? Primero, tienen que tener una comprobante de pago digitalizado por derecho de inscripción, donde deben figurar el nombre y el apellido del postulante, así como el número de DNI escrito en letra imprenta a mano. También la declaración jurada que lo pueden descargar de la misma página del posgrado de la Vía Real y también la hoja de vida en formato PDF, el documento a través de la cual se presenta de forma resumida la trayectoria académica, experiencia laboral y profesional y también el formato para los postulantes que también se va a poder descargar de la misma página del posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y también otro requisito que se necesita sí o sí es una copia simple del grado académico de maestro o constancia de egresado. Un dato importante que deben de saber todos los postulantes que nos están mirando a estas horas de la tarde es que en el artículo 17 menciona lo siguiente, los postulantes a los programas de doctorado deberán contar con el grado de maestro y tendrán un plazo no mayor a 180 días hábiles después de culminado el estado de emergencia para la presentación del grado. Ahora vamos con los costos Los costos de admisión para programa del doctorado El concepto de pago para el pago del proceso de admisión al doctorado es de 500 soles y esto se va a dar el pago tanto en el banco de BCP como también en el banco de comercio. Las formas de pago en el BCP pueden ser pago por internet, agencia o ventanilla y también en agente BCP. Pero ¿cuáles son los lugares más recurrentes para poder pagar en el banco del comercio? Ahí en pantallas tenemos la agencia del banco del comercio Lima, en las agencias Lampa, Arenales, Jesús María, Foset, San Isidro, Miraflores, San Borja, Santanita, Chacarilla, Simón, Salguero y el Yoquei Plaza. Bien, ahora vamos a hablar sobre el costo de ingreso a programas de doctorado. Recordemos que hace un par de semanas entrevistamos al doctor Justo Pastor Solís Fonseca quien nos mencionó que hubo una reducción del 20% de descuento que ahora se equivale a un costo de 60.40 soles para el ingreso a los programas de doctorado. Esto está consignado en la resolución rectoral de ingresantes publicada por la Universidad Nacional Federico Villarreal y dicho pago también se da en el banco de comercio. Bien, como ya veníamos anunciándolo, justamente sobre este pago nos habló el director de la escuela de posgrado de la Universidad, Federico Villarreal Justo Pastor Solís Fonseca y además también afirmó que las labores académicas y las evaluaciones van a continuar de manera virtual durante el semestre 2021-1 hasta fin de año y los otros cuatro meses y medio del 2023 que forman parte del semestre 2022-2, esto debido a lo indicado por SUNEDU y el Ministerio de Educación. Bien, amigos, regresamos nuevamente en posgrado Villarreal y ya tenemos junto a nosotros al doctor Justo Pastor Solís Fonseca, el es ingeniero y director de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Buenas tardes, doctor Justo Solís Pastor Fonseca. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, señorita Karen Pérez. Igualmente, mi saludo a la audiencia de B&S Televisión. Sí, doctor, quisiera empezar preguntándole sobre la escuela. Coméntenos sobre la escuela universitaria de posgrado de la Unirreal. La escuela universitaria de posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, más conocida como EUPG, inicia sus actividades académicas en el año 1999-2000. En este periodo, regresan las primeras promociones de las maestrías y de los doctorados. Luego, en forma ininterrumpida, en todos estos años, hasta el presente, la escuela universitaria de posgrado ha seguido funcionando, formando graduados, maestros y doctores que hoy en día están teniendo éxito y están destacando en las diferentes actividades de nuestro país, ya sean privadas o públicas, y desempeñando también, por qué no, importantes cargos públicos y de representación en nuestra patria. Claro que sí, doctor. Cuéntenos también, en este proceso de admisión 2022, ¿qué características principales tiene? Este proceso de admisión 2022 a la EUPG, Escuela Universitaria de Pobrado, la característica distintiva con respecto al 20 y el 21, que fueron completamente virtuales, no solamente en las clases, en los exámenes, en las evaluaciones, y también en la atención de parte de la plataforma administrativa, del personal administrativo. En esta ocasión, las labores académicas, las evaluaciones, van a continuar de manera virtual. Durante el semestre 2022-1, ¿no es cierto?, que abarcará hasta fin de este año, y durante también el semestre 2022-2, que será en los primeros cuatro meses, o cuatro meses y medio, del año 2023. Otra característica importante es, que en esta oportunidad, el personal administrativo, docente, funcionarios de la EUPG, han estado asistiendo lunes, miércoles y viernes, de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y luego a partir de las 2, hasta un cuarto para las 5, atendiendo todo tipo de trámites, de carácter presencial, llevándose a cabo las sustentaciones de carácter presencial, también, ¿no?, con buen éxito, y sobre todo con buenos comentarios y satisfacción, tanto de nosotros, las autoridades y los docentes, de nuestro personal administrativo, sino también de los propios graduandos y de sus familiares. Sí, acabas de mencionar que ya se están dando los trámites, pero ¿qué días se dan?, ¿qué días de la semana?, para ser más específicos y también todos los alumnos de posgrado puedan escuchar. Hasta el 31 de julio pasado, la atención, en el horario que he mencionado, de 8 a 1 y de 2 a 1 cuarto para las 5, se daban de manera presencial lunes, miércoles y viernes, y a partir del 2 de agosto de este mes, la atención ya se ha regularizado de lunes a viernes, quiere decir que al anterior horario, de lunes, miércoles y viernes, se ha agregado martes y jueves. Claro, y en este proceso de admisión, ¿qué recomendaciones daría a todos los jóvenes postulantes que quieren ese mismo postular? Las recomendaciones principales serían, en primer lugar, informarse a través de la página web de la Escuela Universitaria del Postgrado, que está dentro del portal de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muy bien, doctor. Desde aquí, ¿pudiera hacer un llamado a todos los jóvenes profesionales que desean postular al postgrado de la Villarreal? En la página web de la Escuela Universitaria del Postgrado, tenemos amplia información, en primer lugar, sobre la organización, quiénes son los funcionarios, o sea, los jefes de oficina, el director del postgrado, luego sobre las maestrías, en cada una de las cinco áreas, en cada una de las maestrías, está publicada lo que se llama la malla, el plan de estudios, los objetivos académicos, el perfil de ingreso, el perfil de egreso de cada una de las maestrías y de cada uno de los doctorados, ¿no? Por eso es muy importante la página. Por otro lado, se están dando facilidades a todos para que el examen también es un examen virtual de conocimientos que hemos, nos hemos visto obligados por la gran afluencia y el deseo de todas las personas, no solamente jóvenes, sino también personas adultas que quieren estudiar, pues, un doctorado, se ha considerado, ¿no?, que sean, este, de carácter, este, virtual y lo estamos trasladando, ¿no?, estamos trasladando del 27 de agosto, que inicialmente lo habíamos considerado como fecha del examen, al 4 de septiembre, con la siguiente indicación, el día 4 de septiembre es domingo, o sea, ese día, domingo, se va a llevar a cabo el examen de adición y todos los procesos previos, ¿no?, está detallado en nuestro cronograma, el cronograma también está en la página, las vacantes están en la página, por otro lado, también, a todos los que están interesados en postular a nuestras 55 maestrías de las 5 áreas académicas y a nuestros 13 doctorados también de las 5 áreas académicas, está, se está llevando a cabo lo que se llaman las charlas informativas, generalmente en el horario de 7 para adelante, ya se han llevado a cabo varias charlas informativas, tanto por el personal de maestría, como por el personal de doctorado, absorbiendo en línea y en forma, este, y en forma, este, virtual, ¿no?, en forma virtual, las diferentes preguntas e inquietudes de los, de las personas que están asistiendo a estas charlas informativas vía la plataforma TIN. Muy bien doctor, hace un momento acaba de mencionar, mencionó que el inicio de clase va a ser y a partir del año 2023, el segundo semestre, del segundo semestre, disculpe, la escuela de posgrado, ¿qué restricciones están tomando en cuenta para que los alumnos regresen a las aulas? Bueno, todavía no hemos considerado este, clases presenciales, el regreso presencial, ¿por qué? Porque tanto el SUNEDO como el Ministerio de Educación nos han autorizado todavía que se puede llevar a cabo las clases virtuales, ¿no?, durante lo que queda del año 2022, que en el caso de la Villarreal sería el 2022-1, y el próximo año también lo que sería el 2022-2, ¿no? Eso sería en cuanto a su pregunta. Claro, sabemos que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo algunos problemas con su examen de admisión, tuvo algunas quejas, en este caso, en ese sentido, la Universidad Federico Villarreal de Puebla, ¿qué medidas están tomando para que no suceda ese mismo problema? Correcto, la situación es un poco diferente, porque los problemas que se presentaron en la decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue en el examen de pregrado, y como usted entenderá, Karen, en el examen de pregrado se presentan, pues, miles, ¿no es cierto?, de postulantes, posiblemente 30.000, 40.000 postulantes se presentaron a San Marcos, entonces, en ese universo tan grande, es posible que se presente, pues, ese tipo de irregularidades. Nosotros estamos aspirando a que nuestros postulantes este año lleguen redondeando a 2.500 postulantes distribuidos en las maestrías y en los doctorados, entonces, es mucho más fácil manejar, pues, el examen de conocimientos del día 4 de septiembre, 4 de septiembre, ¿por qué?, porque, ahí hay también un cronograma para los exámenes de acuerdo al área, ¿no?, donde, ¿no fue? Claro que sí, doctor, como usted acaba de mencionar, se acuerda al área y hay que hacerla recordar a todos los televidentes que nos están mirando que el domingo 4 de septiembre de 2022 a las 9 de la mañana se inicio para el área Ciencias Empresa a las 10 de la mañana al área Humanidades y Ciencias Sociales a las 11 de la mañana al área Derecho y Ciencia Política al mediodía al área Ingenierías Arquitectura y Ciencias Básicas a la 1 de la tarde área Ciencia de la Salud y a las 2 de la tarde para los rezagados, para aquellas personas que no se han podido presentar a la hora indicada de sus diferentes áreas. Correcto, es correcto eso. Muy bien doctor, quisiera agradecerles por presentar hoy día de hoy en nuestro programa unas últimas palabras, un último comentario para todos los jóvenes que nos están mirando. Bueno, son jóvenes y también jóvenes adultos, ¿no es cierto?, que forman parte del alumnado de la escuela universitaria de posgrado porque hay que tener en cuenta que nuestros profesionales que comenzaron a laborar y desarrollar y desarrollar su experiencia profesional por muchos años en algún momento debido a los logros, ¿no es cierto?, y a las buenas decisiones que se estaba tomando en cuanto a impartir estudios de maestría y doctorado para los jóvenes, para los adultos, ¿no?, hombres y mujeres, peruanos de Lima, peruanos de todo el país y sobre todo por el horario, ¿no?, el horario de las clases en maestría de lunes a viernes es de seis y media de la noche hasta las diez y media de la noche. Los sábados es de tres, ¿no?, es de tres a siete, ¿no?, de tres a siete y para el caso, para el caso de los doctorados es un solo día, puede ser domingo, puede ser sábado, para maestrías también existe un tercer horario que es sábado seis horas, ¿no?, de ocho a dos y domingo también de ocho a dos, lo que tiene que completar son las doce horas, ¿no?, entonces esas son las facilidades, ¿no?, ¿cierto?, y por eso nuestra escuela universitaria de cogrado en sus diferentes programas ha tenido la aceptación de los profesionales peruanos, de los egresados peruanos de las diferentes especialidades y también de personas que ya tienen una posición, ¿no?, ¿cierto?, en el aparato productivo, en las instituciones para seguir sus doctorados, en las fuerzas armadas, en la policía nacional del Perú, en el cuerpo médico, en los hospitales, enfermeras, odontólogos, ingenieros, etc., ¿no?, o sea, la ventaja, ¿no?, en esta oportunidad, pues, para evitar las distancias y los desplazamientos son las clases virtuales, el examen virtual del día 4 y las evaluaciones también virtuales que se van a dar en el desarrollo de las asignaturas. Otro dato importante, Karen, es que con respecto al 2021 y al 2020 la constancia de ingreso para todos aquellos que logren ingresar y espero que, digamos, van a ingresar, pues, el 99% de los postulantes, ¿no?, se ha reducido de 150 soles a 60 soles con 40 centavos. Entonces, esa es la principal noticia, una de las principales noticias que puedo dar a nuestros potenciales alumnos de la Escuela Universitaria de Pobrado. Igualmente, también, vamos a, este, contar con la presencia de profesores extranjeros en la calidad de invitados para darle la prestancia y el prestigio a nuestros doctorados y a nuestras maestrías para el eneplástico de nuestros alumnos, ¿no?, jóvenes, jóvenes adultos de las maestrías y los doctorados. Así es, doctor. Y como una vía realina, me siento feliz que la remuneración para pagar la prestancia de ingreso ya sea ahora de 60 soles, ya no como antes que era de 150. Sí, y bien, amigos, hay que tomar en cuenta las fechas indicadas para postular al proceso de admisión 2022 y también a las recomendaciones que ya acabamos de escuchar del doctor Justo Pastor Solís Fonseca. Bien, amigos, allí escuchamos al doctor Solís, pero vamos a hacer una corrección. El doctor Solís mencionó que el examen de admisión va a ser para el 4 de septiembre. Esta fecha va a ser postergado ahora, según el cronograma, para el domingo 11 de septiembre. Es decir, han aplazado una semana más para que los interesados en postular puedan seguir inscribiéndose en la página web del posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y también hacer los respectivos pagos. No olvidar que la fecha del examen de admisión es el 11 de septiembre. Y cabe resaltar también, amigos, que todo este cronograma con los pasos previos y los trámites a seguir se encuentra en la misma página web de la UNFB y que la escuela de postgrado tiene como objetivo también formar profesionales exitosos tal como lo mencionó el director de la escuela. Bien, ahora, ya que estamos hablando sobre el objetivo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, a continuación tenemos un video institucional de esta casa de estudios. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muy bien, y con esta frase y con esta siguiente frase la Universidad Nacional Federico Villarreal forma profesionales exitosos. Bueno, amigos, llegamos a la parte final del programa, pero antes vamos a mencionar los perfiles de maestría y doctorado de Humanidades y Ciencias Sociales. Vamos a comenzar con Administración y Gerencia Sociales, el Plan de Estudio adecuado a la Ley Universitaria número 3022.0. Vamos con los objetivos académicos. Primero, debe desarrollar contenidos con una perspectiva humanista para que comprendan e integren las opiniones de diferentes personas de diferentes personas o grupos sociales a través de dinámicas productivas e inclusivas. También debe promover el desarrollo científico, tecnológico y cultura científica en el marco de nuestra identidad cultural a fin de resolver situaciones complejas sociales aplicando métodos y estrategias laborales innovadoras. También debe formar investigadores competitivos que generen nuevos conocimientos a fin de resolver los problemas socioeconómicos contribuyendo al desarrollo humano sostenible. Formar especialistas en tecnologías informáticas y de comunicación y el Big Data como herramientas para mejorar la calidad de vida del trabajador y el ciudadano. También debe conducir instituciones públicas o privadas asumiendo valores democráticos aplicando teorías y técnicas con lealtad y liderazgo. Asimismo debe manejar herramientas administrativas empresariales en diferentes organizaciones sociales respetando las normas y procedimientos protocolares de la institución. Por último debe desarrollar habilidades comunicativas y virtuales en las relaciones humanas y trabajo social para alcanzar efectivas y asertivas relaciones sociales y laborales. Ahora vamos con el perfil del ingresante. En cuanto a la dimensión actitudinal debe estar en disposición de innovación permanente en el campo de la administración y servicio social. Ahora, en cuanto a la dimensión cognoscitiva debe tener conocimientos fundamentales para administrar recursos humanos e institucionales y en cuanto a la dimensión procedimental debe haber desempeñado funciones en la conducción de instituciones sociales educativas ONG o cooperativas de servicio de promoción social. Ahora vamos a hablar sobre el perfil del graduado. En las competencias genéricas, número uno, el graduado debe analizar con objetividad las opiniones del personal en el marco de las normas de su organización laboral a fin de resolver los problemas sociales complejos utilizando diferentes herramientas de gestión enmarcadas en las teorías de la administración moderna. También debe conducir organizaciones públicas o privadas con eficacia, responsabilidad y profesionalismo mediante el manejo de herramientas comunicativas efectivas y oportunas en el proceso de formación profesional. El graduado también debe investigar las causas de la problemática empresarial a fin de innovar las teorías de la administración organizando datos y documentos para uso de la organización respetando las normas o procedimientos protocolares. Debe diseñar estrategias focalizadas orientadas a alcanzar los objetivos de desarrollo humano sostenible en comunidades y grupos sociales. Además también debe realizar un diagnóstico sobre la realidad de su entorno con una visión holística para desarrollar proyectos concretos y también debe resolver problemas sociales complejos utilizando herramientas de gestión para un equilibrado clima institucional. Ahora vamos con las competencias específicas. Número uno debe desarrollar el pensamiento crítico analítico y estratégico para comprender las causas y efectos en las relaciones laborales. Debe generar modelos gerenciales de corte social para garantizar resultados de impactos sociales con valor público comprobado. También debe aplicar conceptos y modelos provenientes de diversas teorías en el ejercicio de la gestión pública aplicando estrategias que den solución de problemas del sector público y privado. También debe resolver problemas sociales y laborales a través de la investigación con la participación de diferentes grupos. Debe dirigir organizaciones académicas y empresariales con liderazgo que produzcan cambios con resultados a favor de los stakeholders. También debe organizar consultorías en proyectos sociales alimentando el sector público o privado de métodos adecuados para lograr sus objetivos. Además, debe diseñar políticas públicas en base a sus demandas y diagnóstico correspondiente alineando la política nacional con las políticas regionales y locales aplicando métodos pertinentes del sector público. También debe diseñar proyectos de inversión privada y social aplicando herramientas y métodos estandarizados que aseguren rentabilidad económica y social. Y por último, debe asesorar en las organizaciones públicas, privadas y organismos no gubernamentales para fortalecer la cultura organizacional, el talento humano y consejería aplicando las técnicas y teorías de la psicología social. Ahora vamos a hablar sobre el doctorado en Humanidades y de acuerdo al plan de estudio adecuado a la ley universitaria número 3020 los objetivos académicos son los siguientes elaborar propuestas de investigación originales considerando alineamientos que orienten la vida cultural del país, organizar una plana de docentes investigadores de prestigio nacional e internacional con el propósito de realizar publicaciones de artículos científicos en revistas indexadas, promover la innovación cultural, social y científica para contribuir con el desarrollo sostenible del país. Ahora vamos con el punto número 4. En el punto número 4 mencionan que deben plantear nuevas propuestas metodológicas en el área de la investigación para desempeñarse como docentes investigadores en los niveles de pre y posgrado y por último difundir el rol de los discursos textos y los actores. Vamos a hablar sobre el perfil del ingresante que se requiere en cuanto al perfil los profesionales con grado académico de maestría en las diferentes áreas de humanidad y sociales se debe acreditar el dominio de un idioma extranjero también debe disponer de disciplina y autonomía en el trabajo intelectual además debe gozar de un espíritu y actitud de tolerancia hacia lo demás como también poseer una vocación por la investigación científica y también dominar adecuadamente las TICS también debe mostrar un dominio correcto del análisis y comprensión de textos y por último mostrar en toda circunstancia una actitud ética y honesta en cuanto al perfil del graduado que es lo que se requiere el graduado se debe comunicar con ideas con sentido y espíritu crítico con la comunidad académica y científica y con los demás miembros de la sociedad debe gestionar la información y el conocimiento para hacer posible la elaboración sustentación y defensa de la tesis debe analizar la información bibliográfica y de campo para el conocimiento del mundo conceptual y el mundo real también debe participar de manera autónoma en los trabajos en equipo y colaborativos para poder contribuir así de manera directa a ampliar el conocimiento a través del intercambio de ideas también debe dominar la tecnología de la información y comunicación de manera solvente para poder localizar y utilizar de manera oportuna nuevos conocimientos y también para el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de su investigación también debe organizar planificar las actividades durante el proceso de la investigación científica con el propósito de aplicar rigurosamente el método científico durante el proceso investigativo y por último el graduado de investigar diseñar crear desarrollar y emprender nuevos proyectos de investigación para hacer posible nuevos conocimientos científicos en cuanto a las competencias genéricas debe tener una fluida comunicación escrita y oral debe tener la capacidad de gestionar el conocimiento como también la capacidad de análisis y síntesis y también el trabajo de equipo también debe tener conocimiento académico de informática organización y planificación espíritu y el espíritu investigativo ahora vamos con las competencias específicas en el punto número uno menciona lo siguiente dirigir proyectos de investigación e instituciones públicas y privadas con la finalidad de planificar el desarrollo del conocimiento científico en las áreas culturales y sociales promover equipos de estudio e investigación interdisciplinarios que vinculen las especialidades de lingüística literatura arqueología filosofía arte y disciplinas afines con el propósito de analizar generar y ampliar nuevos conocimientos en las diferentes áreas también debe liderar equipos de trabajo en torno al desarrollo humano y cultural muy bien amigos eso fue todo por hoy en su programa posgrado pero antes vamos a dar a conocer de todos nuestros a todos nuestros televidentes vamos a hablar sobre los diferentes ejecutivos de la escuela universitaria de posgrado de la universidad nacional Federico Villarreal el doctor justo pastor Soli Fonseca quien tiene el cargo del director de la escuela de posgrado la doctora la doctora Miriam Flores Coronado quien es jefa académica de doctorados el doctor Paul Virú quien es jefe académico de maestrías la doctora Eulalia Jurado Falconi quien es la jefa de la oficina de investigación y convenios de la EUPG la doctora Moraima Lagos Castillo quien es jefa de la oficina de grados y gestión del egresado y por último la doctora Arminda Tirado Regifo quien tiene el cargo de secretaria académica de la escuela universitaria de posgrado de la universidad nacional Federico Villarreal muy bien amigos eso fue todo por hoy en el programa posgrado Villarrealino nos vemos la siguiente semana con mucha más información y entrevistas la iglesia de la universidad no se hagan o no se hagan la iglesia de la universidad no se hagan de la universidad Tu ventura es tu dios, a tu pan delante del sable. Tanto sonoro, para que se oiga nuestro coro, en los últimos confines. Para que se oiga nuestro coro, en los últimos confines. Te dedico dichas real, que con honra tu memoria. Lucharemos con tesor, con el alma y el corazón. Hasta llegar a la gloria, con la fuerza de la razón. Hasta llegar a la gloria, con la fuerza de la razón. Tu ventura es tu dios, a la gloria, con la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza. Alegre y brillicioso, llegarás a vencer. Alegre y brillicioso, llegarás a vencer.